Hoy de una vez por todas entendí que nunca debes olvidar a quien estuvo ahí cuando la melancolía atacó tu corazón Es mejor vivir el momento para no sufrir que entregarlo todo, todo y no recibir Todo tiene una razón y hoy no comprendí Son tantos caminos que ya recorrí, tanto abrazo que no recí Me cerré las puertas antes de vivir, hoy abro mis ojos y puedo decir Me cansé de esperar el tren, en el aeropuerto esperar Algo que no va a llegar, de sentirme menos que los demás Sujetarme al pasado y no avanzar, hoy me siento libre Para comenzar una nueva etapa de mi vida Para darme una nueva oportunidad Mauricio, esta es tu letra, la ganadora del concurso Espero que te haya gustado la música que le compuse Para mí fue un placer poder componer a distancia Por eso quiero agradecerte a vos y a todos aquellos que me siguen y que me mandaron sus letras Como había anticipado, iba a ser una sola la ganadora Pero no van a faltar ocasiones y oportunidades para que podamos seguir haciendo cosas juntos Muchísimas gracias a todos y les mando un abrazo gigante ¡Gracias!